Clases de Acordeón Hola mis amigos, bienvenidos a la nueva clase de acordeón Clases 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 de Acordeón ¡Gracias! 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 Muy bien! Primera parte del tema en el tono de La Mayor Marcamos el acorde de La Mayor Pulsamos la tecla La Do Sostenido Mi Y La Y el tema comienza Comenzamos pulsando Fa Sostenido y Re juntas Mi Y Do Sostenido juntas Y tengo que hacer Una Dos Repetir así Una Dos Pero rápido Otra vez Otra vez Tres veces Y ahora Cuando pulso Fa Sostenido y Re Voy a Mi Y Do Sostenido dos veces Y cambio a Re Y Si Una Dos Tres Y ahora Cambio Y ahora Hago Mi Do Sostenido Re Si Una Dos Ha sido rápida Una Dos Tres Tres Y ahora La cuarta Mi Do Sostenido Dos veces en Re Y Si Y termino con Do Sostenido y La Eso para cerrar Y Y Y Y Y Una vez que aprendimos Esta forma de tocar Tenemos que darle el gustito haciendo Y Cada vez que toco Ahí toco el Re Y lo muerdo con esta que es Fa Sostenido Al principio si lo pulso juntas Y después Y Y ahora cuando cambio Cuando vuelvo a Mi y Do Sostenido hago Pulso Mi Mordiendo con esta que es Do Sostenido Bueno para la segunda parte tengo que hacer Fa Sostenido Mi Fa Sostenido Y ahora Mi Re Do Sostenido Mi Y después le sumo Este que es Sol Sostenido Me quedo ahí y ahora Sol Sostenido, Fa Sostenido, Sol Sostenido Y ahora Fa Sostenido, Mi Fa Sostenido, Sol Sostenido Fa Sostenido y La Repito lo mismo al principio Cuando a Mi le sumo el Sol Sostenido Subo Subo Mi y Sol Sostenido Re y Fa Sostenido Do Sostenido y Mi Si Si, Re La y Do Sostenido Si, Re La y Do Sostenido Repite de vuelta Repite de vuelta Le damos un poquito más de ritmo 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 Y comienza la primera parte Para terminar el tema Y termina Y termina Cuando pulso el Mi y estoy por sumarle El Sol Sostenido El Sol Sostenido Hago Mi y Sol Sostenido Dos veces Re, Fa Sostenido Dos veces Do Sostenido y Mi dos veces Si y Re dos veces Y termina en La y Do Sostenido Y termina en La y Do Sostenido Entonces la segunda parte se repite dos veces normal Otra vez Y termina Otra vez Y termina Para los bajos Posicionamos los dedos en los bajos de La Acorda mayor Sub dominante Está arriba Mi mayor La mayor Y abajo de La mayor tenemos Re mayor Posicionamos En La mayor Y ahí comenzamos a tocar en La La Mi La Mi La Mi 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 La Mi 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 Da Mi 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 y termina mi y la marcamos el acorde de la mayor y este sería el fin de este tema si te gustó un video dale click a botoncito, me gusta, no te olvides de suscribirte a mi canal y dale a la campanita para que cada vez que suba un nuevo video seas el primero de admirarte, acuérdate que subo videos todas las semanas en el cuadrito de abajo puedes escribir un comentario o una sugerencia comparte este video para que juntos hagamos una gran familia contactame en las redes sociales conmigo por ahora en facebook, twitter o instagram nos vemos en el proximo video, hasta la proxima chau 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 Gracias por ver el video.